NO, PERO ESO ES VERDAD, ES PERSEMENTO. ES VERDAD. NO PUEDO DARTE CONSEJOS. EN LA ÉBOTA DE LA CONQUISTA, SON... O SEA, Y UNO PIENSA QUE ASÍ VA A SER TODA LA RELACIÓN Y DESPUÉS CUANDO YA SE ARREGLAN, YA NO SON ASÍ. Y LA OTRA QUEDA COMO QUE... ESO QUE ME HAN VENDIDO UN PRODUCTO QUE NO QUERÍA. ME HAN ENGAÑADA, DIGAMOS. NO SABÍA QUE TENÍA FECHAS DE RELACIÓN. CLARO, DE CALUCIDAD. YO NO TE PUEDO DAR CONSEJOS PORQUE EN LA VIDA... FUE ELA LA QUE. AH, ALCINA, MENDO. MIRA, SI NO ME CONOCIERAN TAN BIEN, ESO SE CREERÍAN. EXACTO. MENOS POR LA FLOJERA, HASTA CONQUISTAR A MI. SE CUENTE POR FAVOR. NO, PORQUE ES UNA OTRA VERSIÓN, SE REINVENTA. ¿QUÉ ES LO QUE ME ESTABA DICIENDO CUANDO COMENZAMOS EL PROGRAMA? BUENO, ANTES DE COMENZAR YO LES PREGUNTÉ COMO SE HABÍA CONOCIDO. ES TAN NIÑA, NO. ES TAN NIÑA. NO, NO SE HABÍA CONOCIDO. NO SE HABÍA CONOCIDO. ¿HASTE CUANDO ES EL CONTRATO DE GLEIS? ¿HASTE CUANDO? ¿HASTE CUANDO VALLELO ISA? NO SÉ. YA, ESTE... SIGAMOS DEL MADO NIÑA CON LA RECETA PORQUE VAMOS A GUARDAR RESERVAD NUESTRA RELACIÓN PARA NOSOTROS. ES NUESTRO. OBVIAMENTE. NO ES PARA LA GENTE. LA MESTABLEMENTE YA ES UN PÚBLICO. A PARTIR DE AHORA NUNCA VAN A SABER SI ESTAMOS BIEN O ESTAMOS MAL. POR AHÍ ESTAMOS BIENCÍSIMOS Y YO PARA QUE PIENSEN NAMÁS LE DOY UNO POR AHÍ. NO. SOLO PARA QUE PIENSEN QUE ESTAMOS MAL. NO VE. NO VE TESORO. SÍ. CLARITO VA A SER CUANDO IRTE DEL OTRO LADO. SÍ. CON EL OJO CERRADO. VAMOS A PONER LAS ABAS A COCER. BUENO. Y MIGUEL ÁNGEL LOS CONTÓ MUY BIEN. GRACIAS MIGUEL ÁNGEL. MUY BIEN MIGUEL ÁNGEL. MUY BIEN MIGUEL ÁNGEL. NADA Y QUE NO LE CUENTES NADA A QUIERÍ. NADA. NADA. NO COMETAS EL ERROR. A VER. PERO QUIERO A VER. YO QUIERO SABER SI EL PÚBLICO ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO EN SABER QUE PASA ENTRE DONALD Y GRIFFER. SI EL PÚBLICO DICE QUE NO LE GUSTA NO VAMOS A CONTAR NUNCA NADA. O SEA QUE HAY QUE CONTAR NUNCA NADA. QUE PASA ENTRE DONALD Y GRIFFER. AHORITA NADA LA VERDAD. AHORITA TODO SUAVE. PORQUE NO LO HE VISTO. HASTA QUE CUMPLAN SEIS MESES. AHÍ VAMOS A CONTAR RECIEN. CUANTOS MESES MÁS? NO. CUANTOS MESES MÁS? CUANTOS MESES MÁS? VAMOS. PERO ESTO ME INTERESA. Y CUANTOS MESES MÁS? CUANTOS MESES MÁS? UN MES. YA. YA. YA ESTÁ MEJOR. VAMOS A AGREGAR LOS HUEVOS AL ATÚN. ROSA MARÍA GUERRIDO SALVATO.